Oye, calma y respira, y quiero darte lo que duele ante mí, no sé cómo entender, no mires atrás, recuérdate que soy volatil, me esconderé, quisiera poder darte todo, pero aquí solo hay voluntad, y no es por ti, solo es otra realidad. ¿Por qué eres así? Esa mirada tuya es muy dura, la apuntas hacia mí, como hoy eres el prejuicio tuyo, yo llevo a ti, no estoy tratando de amar de ti, ni así puedo llegar a ti, si quieres amor, vive lo que da, te esperes mucho más de lo que tú sembrarás, y con pasión para tu prójimo, aprende a quererlo y ya dejar el gol, para sanar, aprende a perdonar, nadie nació perfecto, nadie vino con manual, Tira la primera piedra, si tú nunca has de pecar, tú pides la verdad, la que quieres escuchar, si quieres honestidad, pues aprende a tolerar, aquí nadie es perfecto, para jugar otro defecto, si tú exigen más amor, más amor tienes que dar, si quieres amor, recibe lo que da, te esperes mucho más de lo que tú sembrarás, y con pasión para tu prójimo, aprende a quererlo y ya dejar el gol, para sanar, aprende a perdonar, nadie nació perfecto, nadie vino con manual, tira la primera piedra, si tú nunca has de pecar, tira la primera piedra, si tú nunca has de pecar, tira la primera piedra, si tú nunca has de pecar.